¿Qué es el problema de la justicia? Es un profesional que lo haga, el de todo lo que quiera. O sea, todo lo que sea del Medalejo, que se lo dé a ese profesional e incluso de otra plaza. Entonces nosotros no estamos dispuestos a eso cuando nuestra obligación en esta tu área es entrar todos los días en el juzgado y hacernos cargo de nuestras notificaciones y presentar documentación en nombre de nuestros clientes en defensa de la Administración de Justicia. Simplemente eso. ¿Quiénes hacéis la reivindicación? No, procurador y abogado. ¿De la plaza? ¿De Medalejo? Sí, sí, sí. ¿Cuántos sois más o menos? Pues de momento somos abogados. ¿Cuántos hay? Aquí podemos estar unos 60 y hay 60 abogados censados. Sí, unos 80 aproximadamente profesionales libres. Nos han dicho que martes y jueves y de 12 a 12 de la mañana. Cuando nosotros nos cumplen todos los días de la semana nos cumplen plazos. Entonces es absurdo porque nos podemos comer plazos en perjuicio del... Bueno, en ese caso efectivamente habrá eso. Hombre, nos dicen que lo presentamos por correo, pero es que no tenemos por qué hacer una administración que en teoría es gratuita, no tenemos que soportar nosotros el gasto de hacer un envío, por ejemplo, por MRV o por correo, cuando se le encarece a nuestro propio cliente, ¿no? ¿Y hay alguna plataforma? Sí, hay una plataforma, pero claro, pero es que son la documentación física. Nosotros tenemos que presentar por la plataforma una plataforma que se llama el SNE, que es telemática. Entonces, a partir de ese momento nosotros tenemos que traer en algunos procedimientos lo que es la documentación física, porque el juzgado no le da la tecla para hacer la copia a ellos y mandársela al contrario, por ejemplo. Entonces nos piden que en aras de economía procesal y de economía de los propios juzgados de la administración que nosotros traigamos la copia física. Y eso tiene un plazo, si no, no nos admiten la demanda. Y por eso estamos indignados. ¿Desde cuándo estáis así? Pues desde hoy, desde hoy ya... No, estamos desde antes, desde el 15 de abril, que es cuando empezó el SNE, pero es que pensábamos que hoy, que se reanudaban ya los plazos, se reiniciaban los plazos, nos iban a dejar, pero resulta que nos encontramos con la sorpresa que va a aceptar. Pero dicen, dicen de momento que hasta el final de la desescalada, que no sabemos si va a ser septiembre, octubre, noviembre o sabidios cuándo. Porque como es una nueva normalidad... ¿Una sola persona en todo el general es la que puede...? Sí, sí, ese. Para que hagamos unos turnos, pero que sean procuradores además, ni los propios abogados. O sea, que los abogados que no tengan ningún procedimiento judicial, que no sea necesario la intervención de procurador, resulta que él personalmente presenta ese documento y lo tenemos que traer un procurador. O sea, que es tan absurdo como eso. ¿Eso pasa en todos los años? No, no, no. Eso está pasando aquí en Almiralejo y en algunos otros juzgados. Cada juzgado lo está haciendo como le parece por todo. ¿Quién refiere eso? Pues eso viene de instancias superiores. Esto parece ser que ha sido una consulta que han hecho el colegio de abogados y el colegio de procuradores. Y la jueza decana de aquí, o el juzgado decano de aquí, le ha contestado en ese sentido. Y por eso a mí no me dejan entrar. Aparte de eso, me digo, ¿váis a hacer... No, de momento queremos hacer alguna cosa más con respecto al expediente gubernativo aperturado por esta denegación que se nos ha hecho. O sea, eso es recurrible, es recurrible, pero claro, preferimos hacerlo así porque si no, es que los plazos a mí ya mañana es el primer día que consumo y yo mañana no puedo presentar nada. ¿Por qué es viernes? En un sitio se puede y en otro no. Sí, sí, pero bueno, eso está pasando en España con toda la Administración de Justicia. Hay comunidades que tienen delegadas competencias, otras que no tienen, etcétera, etcétera. Cada uno va haciendo lo que le parece oportuno.